Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Muchísimas gracias por la interacción a través de nuestras cuentas de Twitter. Gerencia para Todos y de Instagram. Gerencia para Todos. También por visitar nuestra página en YouTube Gerencia para Todos. Está toda la colección de todos los programas de Gerencia para Todos. De nuestra amplia red de radio y televisión. Y por supuesto, hoy estamos hablando sobre la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Nuestros propios emprendimientos para surfear la inflación. Para marcar progresos en nuestras vidas, en nuestras familias. Y estamos hoy conversando sobre emprendedores de carácter mundial que marcaron la diferencia. Hablábamos de casos como el de Jimmy Wells que convirtió su aventura de Wikipedia en uno de los emprendimientos más exitosos de los últimos tiempos. Sin que el lucro estuviese involucrado. Inaugurando un modelo de construcción del conocimiento basado en la colaboración de los usuarios. Algo que parecía imposible. Jimmy Wells lo hizo posible. También hemos hablado de casos como el de Andrew Carnegie y casos como el de Sunni Mittal. Que nos llama mucho la atención este caso. Con la empresa de telefonía celular más grande de la India. Se adelantó al identificar al sector de comunicaciones móviles como el de mayor crecimiento. Abrió una academia de fútbol y se propuso llevar al equipo a la Copa Mundial. Es también interesante reportar que es necesario que exploremos nuestras capacidades. Todos somos emprendedores. Y aquí en Gerencia para Todos vamos a ayudar a todos esos emprendedores. Los cuales invitamos a que participen a través de nuestras cuentas. Nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ya regresamos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.